Muy bien, ahora sí, continuamos, después de haber, pues, estirado un poquito un break, ¿no? Un pequeño break, después tenemos, pues, nuestro receso, nuestro recreo, un ratito para, ¿no? Salir. Sí, Urbina, recién están ingresando. Muy bien, hemos dicho que la historia es una ciencia social, ¿no? Que estudia, pues, el pasado, ¿no? Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Gracias aquí a las acciones para, ¿no? Para poder investigar, ordenar, analizar, comparar y explicar los hechos que pasaron, pues, a lo largo de la isla. Muy bien, acá está la importancia, mira, la importancia, en imágenes de lo que hemos hablado, ¿no? La historia es importante porque, ¿no? En la realidad actual nos sociabilizamos, ¿no? La sociedad, la comuni, la comunidad, ¿no? Como ha ido evolucionando. La historia es importante porque, ¿no? Por la famosa humanización culturalmente. Se acuerdan desde la prehistoria cómo era el hombre, ¿no? Porque no conocía vestido, todavía no conocía el juego. Y así ha ido poco a poco evolucionando y ha dejado sus propias culturas. Muy bien, importante porque también tiene como un vínculo de identidad, porque nos identificamos con nuestros antepasados. Y, finalmente, con una disciplina académica, ¿no? Es sobre el conocimiento a lo largo de nuestra historia. Fuentes de la historia. A ver, esto nos ha enseñado desde el primer grado de primaria, ¿no? La historia se tiene que valer de diversas fuentes para poder reconstruir nuestro pasado. Entonces, aquí necesito nuevamente la participación de cada estudiante, ¿no? Bien, empezamos. A ver, a ver. Lo que no. Participado. Elisabeth Urbina. Elisabeth Urbina. Ah, sí, una fuente para mí sería... A ver, ¿qué sería? A ver. Una idea. Una fuente... Unos hechos para... de la historia. Ya, podría ser. Muy bien. Ya, es válido. A ver, para... Luciano Fernández Cabrera. ¿Qué sería para ti un fuente? ¿De qué se vale? ¿De qué elemento se vale para construir el pasado? ¿De qué se vale para construir el pasado? A ver. Se quedó la señorita, muy bien. A ver. La historia del pasado. Muy bien, también podría ser... Pierito, a ver, Pierito. Pierito nos va a decir. Muy bien, van pensando. A ver, como están pensando, muy bien, entonces, ¿qué son las fuentes de la historia? Muy bien, las fuentes de la historia dicen que son elementos, o sea, diversos elementos que sirven para qué? Para reconstruir nuestra historia de nuestros antepasados, cómo fueron ellos, de qué se alimentaron, cómo se vestían, ¿no? Cómo eran sus herramientas, sus utensilios, o sea, entonces, las fuentes de la historia, ¿no? Son las huellas dejadas por los hombres, ya, de nuestro antepa, antepasado. Por lo tanto, tenemos como primera fuente, fuentes orales. Estos saben, esto saben, fuentes orales, como no había la escritura, entonces, ¿qué hacía la gente? Simplemente contaba historias, ¿ya? Las fuentes orales son las narraciones, ¿no? De nuestras costumbres, tradiciones, que se van a transmitir de padres a hijos, ¿ya? Como, por ejemplo, ¿no? Se acuerdan las leyendas, los mitos, los cuentos, las fiestras sobre la gastronomía, las entrevistas, ¿no? Y así, entonces, esos son los fuentes orales, o sea, simplemente por el hecho de contar las historias de nuestros antepasados, ¿correcto? Entonces, ¿alguien más me puede dar un ejemplo de fuentes orales, aparte de lo que hemos mencionado? Los fuentes orales que son leyendas. ¿Nitas o leyendas? Otra leyenda de Mancocapaquí, Mama, Mamaocho. Otra leyenda, la leyenda de Nailán, la leyenda de Pachacama, ¿no? Si hablamos de diferentes leyendas, por ejemplo, si hablamos de historia, la leyenda de Romul Remo y así sucesivamente. Entonces, esas son las fuentes orales. Otra, a ver, otro ejemplo, alguien voluntario, sin que le mencione yo su nombre. ¿Cuentes escritas? De los hermanos Ayer. Muy bien, de los hermanos Ayer, correcto. Otra, a ver. ¿Cuentos? A ver, ¿cuentos? Ustedes han leído un montón de cuentos. El minotauro, el minotauro. Ahí están, mira, ¿ves? Ustedes han leído un montón de cuentecillos. Ahí están. Entonces, uno va, ¿qué cosa va relacionando? ¿Va bien? ¿No? Todos los cuentos. En ese parte de las fuentes orales están las fuertes escritas, las audiovisuales y las arqueólogas. Ah, muy bien. Mira, se dan cuenta. Muy bien. Ya me hice acordar. Ajá, eso es simplemente que ustedes lo tenían. Lo que pasa es que estamos recordando la historia para poder empezar nuestro tema con el poblamiento de América. Cómo llegaron los hombres desde África, ¿no? Hasta América. Imagínense. Entonces, para eso nos... Para el estrecho de Berín. Todos estos maten materiales. ¿Ven? Entonces, las fuentes orales son todas las narraciones. ¿De quién? De nuestras costumbres y tradiciones que se transmiten, pues, entre los padres, o sea, la familia, etcétera. Otra fuente. Muy bien. A ver. Fuentes escritas. Como ahora apareció la escritura, entonces necesitamos... ¿Qué cosa? Necesitamos... A ver a sus compañeritos lo vamos a ingresar. Necesitamos... ¿Qué cosa ya? Leerlo, ¿no? No simplemente escuchar, porque fuentes orales son escuchar, hay que tener oído. Y después imagina, imaginación. Ahora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Las fuentes escritas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué serían las fuentes escritas? ¿No? ¿Libros? ¿Libros? Todo lo que posee... ¿Qué cosa? Los textos. Como, por ejemplo, a ver... Libros. Libros. Los mandamientos. Novelas. Novelas. Los diez mandamientos. Los diez mandamientos. La Biblia. La Biblia. La Biblia. Muy bien. Y así. ¿Se acuerdan cuando el camillita viene y nos deja? ¿Qué nos deja las camillitas? Periódicos. ¿Qué más? Revistas. ¿Viccionarios? Diccionarios. Diccionarios. Muy bien. Enciclopedias. Diccionarios. Todo eso nos deja que cosas... Esas son las fuentes escritas. Todo ya escrito, ¿no? Cuando vamos a las bibliotecas, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar todos los textos antiguos. Muy bien. Libros de la historia. Enciclopedia. La Biblia. Que es tan importante. Muy bien. Entonces, todo eso son las fuentes escritas. Muy bien. Otra fuente. Ahí está, ¿ves? Mira, ¿ves? Todos los ejemplos de las fuentes escritas. Ahí está el comercio, ¿no? De Guamán, Poma de Ayala. Acá, por ejemplo, ¿no? Los de... Fuentes de los servicios, ¿no? El puniforme. Y acá, por fin, así sucesivamente. Esas son las fuentes escritas. Fuentes materiales. ¿Qué son fuentes materiales? Ya tenemos orales que verbalmente no hemos escuchado. Fuentes escritas, tenemos que leerlo, etc. ¿Qué serán los fuentes? Fuentes materiales. ¿Qué son los objetos? ¿Qué son las renas? Muy bien. Materiales. O también le denominan monumentales. Fuentes materiales. ¿Son qué cosas son la mayoría? ¿Los objetos dejados por quiénes? Por nuestros antepasados. Antepasados. Ajá, desde las primeras herramientas, desde la prehistoria hasta hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la prehistoria, sus herramientas, ¿qué cosas eran? Lanzas. ¿Se acuerdan? Cuchillos, raspadores, etc. Esas eran sus herramientas, ¿no? Para poder, ¿qué cosas? Para poder defenderse de los animales salvajes. Para poder cazar a los animales. Para pescar, no tenían redes. ¿Qué es lo que utilizaban? No tenían... Las lanzas. Muy bien. Entonces, lanzas y así, con unas flechitas, etc. Para poder cazar y pescar. Entonces, de ahí, mira, después empezaron a fabricar sus propias utensilios. Después, el hombre no simplemente tenía que ser nómade, sino empezó a hacer su propia vivienda. No construyó con... ¿Cómo eran las primeras viviendas? ¿Se imaginan ustedes? ¿Cómo eran las casas? De paja, de barro, de... Sí, claro. Primero era de paja, ¿no? Muy bien, ¿no? Después, empezaron ya a utilizar la madera, la piedra, y así sucesivamente. Hoy en día, ¿cómo tenemos las casas? De material... De material... No, ¿no? Ya no tenemos de piedra, salvo en los lugares recónditos de nuestro territorio peruano, ¿no? También hay de adobe, los lugares, por ejemplo, en provincias. Entonces, aquí en Lima Ciudad, ¿no? La mayoría son de material noble, que es ladrí, ¿no? Que algunos todavía, pues, que tienen, de repente, no tienen muchas posibilidades económicas, utilizan, pues, el llamado machimbrado, que es de madera, ¿no? Bonito. Muy bien, y así sucesivamente. Estas son las fuentes, materiales, objetos, ¿no? Como vestimentas, sus ropas, ¿no? Muy bien. Dejaron sus ropas, dejaron, ¿qué cosa? Sus castillos. ¿Se acuerdan los castillos de las princesas que ustedes, ¿no? Siempre ven los cuentos, etcétera, las princesas. ¿Dónde vivían las princesas? En castillos. Claro, y los castillos muy bonitos. ¿Quién le tenía que, quién tenía que defenderlos o rescatarlos? Los famosos príncipes. Caballeros. Muy bien, y después las estatuas. ¿Se acuerdan? Antes acabamos de ver la estatua de Homero, ¿no? Estatuas, cerámicas, recipientes, y así. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del señor de Zipán, que se acuerdan de la tumba que vimos, ahí están todos los materiales. No cuentes mate, materiales. Voy a dejar que pase el frutero. Muy bien, ya pasó. Ya pasó. Muy bien. Entonces, esos son los fuentes mate, materiales. Ahí está. Vamos a ver, ¿no? En esta imagen. Ahí está. Fuentes materiales. ¿Qué tal? Las estatuas, las ruinas de Machu Picchu, muy bien, los castillos. Y así. Mira, ¿ves? Sus vasijas, etcétera. Algunos documentos que dejaron. Y así sucesivamente. Estos son los fuentes mate, materiales. Que nos vamos a servir para qué? Para poder... Tenemos las audiovisuales. Muy bien. Después tenemos la última. Hay muchas fuentes, ¿no? Que nos servimos. Fuentes audiovisuales. ¿A qué nos referimos a las fuentes audiovisuales? ¿Qué se escuchan y se miran? ¿Videos? ¿Radio? Son historias recientes. Son fuentes, ¿no? Iconográficas. Todos aquellos imágenes que nos van a proporcionar, ¿no? Una informa, información. Entonces, por ahí dicen, muy bien, los videos. ¿Qué más? Documentales. La radio. Documentales. Muy bien. ¿Otro? ¿Radio? Radio. Muy bien. Por muy bien. Manqueta bio-oral, pero ya, muy bien. Audiovisual. Reportajes, películas, grabaciones, discos, fotografías, internet, etc. Esto es lo que estamos utilizando. ¿Es un medio audiovisual? Sí. Sí. Es un medio audiovisual que estamos utilizando. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, así sucesivamente. Ahí está. Mira, ve. Ahí está todas esas fuentes de la historia que se va a valer. La historia para poder, ¿qué cosa? Para poder, muy bien, Sebastián. Para poder reconstruir nuestro pan, nuestro pasado. Hay unas compañeritas que quieren ingresar. No, no sale acá. A ver. César Vendezú. Acabas de ingresar, hijo. Vendezú. Muy bien. Muy bien, entonces, ahí está. Hay muchas fuentes. Hay fuentes históricas, hay fuentes arqueológicas, hay fuentes, hay muchas fuentes de la historia. Entonces, estos son los más importantes conocidos, ¿ya? Los fuentes orales, simplemente hay que contarlo. Fuentes escritas, ya están escritos para poder leerlos. Muy bien. Fuentes materiales, ¿no? Todo lo que nos ofrece, ¿no? Ya sean ropas, sus casas, ¿no? Sus castillos, etcétera. Y fuentes audiovisuales. Todo lo que nos sirve para poder, ¿qué cosa? Crear nuestro, ¿no? Generar nuestra información como era antiguamente. Muy bien, entonces, esas son las fuentes. Pasamos a las ciencias auxiliares de la historia, ¿no? Así como tiene fuentes, así como tiene importancia, también tiene ciencias auxiliares, ¿no? Se vale de otras ciencias para poder reconstruir nuestro pasado. Por lo tanto, la cronología. ¿Qué es la cronología? A ver, pueden leerlo. ¿Qué es la cronología? Muy bien, cronología dice que le otorga el marco temporal a los acontecimientos, define temporalmente los eventos de su comienzo hasta su fin. O sea, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando del tiempo, ¿cómo, no? Etapas, periodos. Muy bien, eso es la cronología. Por ejemplo, desde que nos ha, nos vamos a nacer hasta nuestro fin. Un ciencias como para determinar el orden temporal de los acontecimientos estériles. Correcto, muy bien, excelente. Esa es cronología, es una ciencia que nos señala, ¿no? El tiempo en que, ¿no? En que tuvo lugar el desarrollo de un acontecimiento, ¿no? La batalla de Yacucho, por ejemplo, la guerra entre, por ejemplo, los hermanos Huáscar y Manco, ¿no? A Atahualpa, ¿no? La guerra de, por ejemplo, si hablamos de afuera, la batalla de Guaternú, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el combate de Angamos, ese es el tiempo, ¿no? En qué año, en qué, ¿no? En qué fecha se va a dar. Esa es la cronología. Otras ciencias auxiliares, la paleontología. ¿Qué dice la paleontología? Es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la tierra, ¿no? Sobre la tierra a través de los restos fósiles, ¿no? ¿Se acuerdan los cráneos? Mira, a ver, los restos fósiles, ya sean de los animales o de los seres humanos. Acá, por ejemplo, vemos de un dinosaurio, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? De un ser humano, puede ser de los animales, puede ser de las personas, etc. La paleontología es una ciencia auxiliar, ¿no? Que va a estudiar, va a analizar los restos fósiles de especies, ¿no? Ya sean muy antiguas o también en peligro de extinción, ¿correcto? ¿Dónde en la superficie terrestre? Esa es la paleontología. Cronología, tiempo. Paleontología, estudia los restos fósiles. Nada más. Otro, la antropología. ¿Qué va a estudiar la antropología? Pueden leerlo. Estudio de las creencias. ¿Qué? ¿Creencias? Estudio de las creencias e instituciones de una cultura concebidas como base de las estructuras sociales. Correcto, muy bien. Entonces, dice que nos permite el estudio en profundidad del hombre y su determinada cultura, ¿no? Estudio de las creencias, ¿no? E instituciones de una cultura, ¿no? Entonces, concebida como base de las estructuras sociales. Entonces, la antro, antro es hombre, logía es estudio, ¿ya? O sea, antro es hombre. Entonces, logía es estudio. Entonces, el estudio del hombre. Entonces, la antropología es una de las ciencias que va a realizar el estudio del hombre desde el punto de vista físico de las razas que han poblado la tierra. Entonces, ¿cómo ha sido el hombre de Neandertal? ¿Cómo ha sido el hombre, por ejemplo, de Cromagnon o como Sapiens Sapiens? ¿Cómo han sido, por ejemplo, los hombres que llegaron acá a América? Por ejemplo, el hombre de Pacaycasa, el hombre de la Uripocha, el hombre de Toquipala, el hombre de, por ejemplo, Caral, ¿no? Y así. ¿Y cómo eran, por ejemplo, los hombres de, por ejemplo, los Incas, no? A nosotros nos ha hecho creer que era que medían dos metros, ¿no? Eran fortachones, sí, eran fortachones. Pero no medían dos metros. Aproximadamente tenían una estatura de ¿cuánto? De un metro setenta, de un metro sesenta y cinco, y así, ¿no? Porque imagínate, si los Incas hubieran sido dos metros, nosotros hubiéramos sido, pues, de tamaño, pues, altote, ¿no? Muy bien, entonces, esa es la antropología, ¿correcto? Las psicolografías. ¿Qué estudia? A ver, léalo. Estudia los sellos. 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 Muy bien, muy bien, muy bien, Michelleita. Muy bien, Michelle, Sofía, etcétera. Muy bien, entonces, ¿qué estudia la famosa psicolografía? Es el estudio de los sellos. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, cuando ustedes, antes, nuestra libreta, cuando el colegio vive, nos entregaba, hay un sello. ¿De quién? ¿De quién es el sello? De la dirección. De la dirección. O sea, el director va a sellar y va a ir, ¿no? Su rúbrica. Entonces, ese es el estudio de los sellos presentes en documentos de gran importancia en la historia. Cuando, por ejemplo, de la independencia, ¿no? Y así, cuando vamos a las embajadas, al hotel o a los ministerios, etcétera, entonces hay diferentes tipos de sellos. Esto está relacionado con la hierática o en busca de obtener una información social, legal, papel. O sea, si esos sellos son legales, son originales. O sea, diferentes tipos de sellos, ya sean de los peruanos, ya sean de otros países. Entonces, ¿qué estudiarán? Psicolografía, sellos, ya? Diferentes tipos de sellos. La numismática, ¿qué estudia? A ver, acá me va a leer, señorita, señorita, a ver. Chantal. Vela Urbina, Chantal. Ok, mis. Es el estudio científico de las monedas, medallas y medallones, los cuales tienen materiales y símbolos característicos que se prestan para análisis. Correcto. Entonces, ¿de qué me hablas? En conclusión, me están hablando de las monedas antiguas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en nuestro territorio peruano, o sea, acá en el Perú, hemos tenido diferentes tipos de monedas, ¿no? Que ya no tienen valor. Hoy en día, nuestras monedas es el nuevo, nuevo sol, antes era el bígito, el sol de oro, y así sucesivamente. Entonces, la numismática, ¿no? Es una de las ciencias que va a estudiar, ¿qué cosa? Las medallas y monedas usadas en la antigüedad. ¿Correcto? Medallas, monedas, las medallitas que nosotros, por ejemplo, nos colgamos, ¿no? Como accesorio, ¿no? Entonces, sean antiguas, ¿no? Y así, ¿qué va pasando? Y entonces, eso nos da qué cosa. En esa imagen, en esa medalla, en esas monedas, siempre va a haber algo que esto estudiamos. ¿Qué estudia la numismática? Medallas y monedas antiguas, nada más, ¿ya? Así, breve. Bien, pasamos a, ahí está, mira, acá les he puesto, a ver, todas las ciencias auxiliares que faltan, ¿no? La arqueología, la lingüística, la diplomática, la genealogía, la geografía. La geografía es una de las ciencias que no se puede separar de la historia. ¿Por qué? Donde que hay geografía, está la historia. Donde que está la historia, está la geografía. Porque el lugar de los hechos que van a pasar, los sucesos, los acontecimientos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es la geografía? Dice, estudia el medio ecológico, las sociedades que habitan en él y las regiones que se forman, ¿no? Que forman al producirse esta relación. La geografía es muy importante porque nos indica el lugar donde se ha realizado el acontecimiento o hechos históricos de mayor o menor envergadura. ¿Correcto? La genealogía. El árbol genealógico, ¿no? El árbol genealógico. El árbol genealógico es una de las ciencias a ver que habla de nuestros antepasados. ¿Correcto? Quienes fueron, por ejemplo, por ejemplo, sus abuelitos, sus catarabuelitos, ¿no? Y así sucesivamente. La epigrafía. ¿Qué cosa sería la epigrafía? ¿Alguien me desarlelo? Léanlo, la epigrafía. Estudia las inscripciones hechas sobre materiales duros, establecidos, metodologías para leerlas e interpretarlas. Muy bien. Entonces, epigrafía se ocupa del estudio de las inscripciones, ¿ya? La pared de las inscripciones y, por lo tanto, eso nosotros tenemos que interpretar. Ahí está en paredes, ¿no? Como tipo estatuas, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que interpretar. Son como dibujos. Muy bien. La arqueología. La arqueología, ¿no? Se acuerdan de los arqueólogos que tienen que investigar los restos, ¿no? Encontrados en una zona, ¿no? De repente de los lugares, como por ejemplo, viviendas o los centros históricos, etcétera. Esa es la arqueología. Muy bien. O sea, prestante estudio de los monumentos, ¿no? Dejados por nuestros antepasados. Lingüística. Diferentes tipos de idiomas, ¿ya? Acá en el Perú, ¿cuántos idiomas tenemos? A ver, lo que más conocido. Quechua y... Quechua y... Quechua y Mara, etcétera, ¿no? Quechua es el famoso runasini, que es nuestro idioma oficial. Aunque nosotros no hablamos, ¿no? Muy bien. Entonces, lingüística es la etnografía, la ciencia humana, que se dedica, pues, al estudio de los pueblos, comunidades, a través de sus costumbres, ritos, herramientas, sus formas de vida, etcétera. Acá ustedes observan diferentes tipos de razas, ¿ya? Muy bien. Nosotros somos raza mes, tiza y con mucho orgullo. Muy bien. Entonces, en otros lugares hay otras razas, ¿ya? Bien. Entonces, eso es lo que va a estudiar lo que es la lingüística, nuestra idioma, ¿correcto? Y la diplomática, ¿no se dan cuenta? ¿Qué será? A ver, léanlo. Uno, a ver. Estudio científico de los diplomas y otros documentos, tanto en sus caracteres internos como externos, principalmente para establecer su autenticidad o falsedad. Muy bien. Entonces, ¿diplomática de qué hablamos? ¿Se acuerdan? A ver, ¿ustedes alguna vez han conocido diplomas que están ahí colgados en su sala? No. ¿Hay diplomas o no hay diplomas? De lo que han concursado, de repente, en matemática, en comunicación, en dibujo, etcétera. Entonces, hay así, ¿de forma qué cosa? Hay diplomas, documentos importantes, ya sea de la parte interna o externa. Y esos son para saber, vamos a ver si es auténticos o falsos, ¿no? Por ejemplo, si tú concursaste un concurso de matemática y te dieron un diploma porque tú lo lograste. Entonces, uno lo tiene que guardar, ¿no? Entonces, eso queda en la IS, en la Históricos. ¿Se dan cuenta? Todo esto son qué cosa? Son las ciencias auxiliares que les sirve para la reconstrucción de nuestros antepasados, ¿no? Para nuestra IS, Historia, ¿correcto? Muy bien. Etapas de la Historia. Para poder terminar. Las etapas de la Historia. Dice, la Historia de la Humanidad se divide en dos grandes etapas. Muy bien. La Prehistoria y la Historia. La Prehistoria es cuando que cosa comenzó la aparición de quien de los primeros homínidos, ¿no? Ya sean hombres, mujeres, en términos de la invención de la Escritura. O sea, antes que aparezca la Escritura. O sea, aquí el hombre era nómade, troglodita, ¿no? Sin rumbo, ¿bien? Simplemente iba de un lugar a otro lugar. Así salió, ¿de dónde? De África. ¿Bien? El hombre apareció en Etiopía. ¿Bien? Y por lo tanto, ahí lo poblando todo el continente africano. Después se fue, ¿a dónde? A Europa. De Europa se fue Asia. Y finalmente de Asia, ¿no? Algunos fueron a Oceanía. Y después de Asia se vinieron para acá a América, a través del Estrecho de Belén. Poblaron todo el continente americano, desde América del Norte, América Central, hasta llegar a nuestro territorio peruano. A eso se le denomina, ¿no? Los primeros pobladores. La historia, ya sabemos, aparece desde la invención de la Escritura. ¿Correcto? Ahí están sus edades, ¿no? La prehistoria neolítica, paleolítica, edad de los metales. Y ahí aparece, terminando, la gran civilización. Egipto, Mesopotamia, etcétera. Edad media, los castillos, se acuerdan los reyes. Edad moderna, los grandes viajes, los grandes expediciones, ¿no? De los portugueses, de los españoles, etcétera. Y edad contemporánea, la industrialización, la actualidad, ¿no? República, etcétera. Entonces, esto es las etapas de la historia. Mira, ven, las etapas de la historia. La prehistoria, la historia, mira, ven. Ahí está. Entonces, las etapas de la historia son estas. Pre-inca, inca, invasión, virreinato, emancipación y república, lo que vamos a estudiar. Cuando hablamos de, a ver, estas etapas de la prehistoria, ¿quién lo dividió? El denominado, llamado, el famoso personaje, ¿no? En estas etapas que le dividió fue Silva Santistero, ¿ya? Esta etapa está hecha de acuerdo a Silva Santistero. No es una etapa tradición, tradicional. Muy bien. Cuando hablamos de la pre-inca, estamos hablando de, ¿quién? De todas las culturas. Los pre-incas. Chavín, Paracas, Poblamiento de América. Inca. El desarrollo del Tahuantí, suyo. Invasión, cuando llegaron los españoles, ¿no? Virreinato. Los virreyes. Emancipación, cuando nosotros vamos a emanciparnos del yugo español. Y, finalmente, pues, la actualidad, república. El actual presidente interino, ¿quién es? Francisco Zagastro, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, queridos estudiantes, nuestro tema de hoy. Gracias por la participación, ¿no? Ya tienen nota. Algunos que no les he preguntado, pero estaban atentos. Su camarita estaba ahí. Estoy observando. Todo eso es una cosa nota. ¿Correcto? Mis, hay tarea. No hay tarea. No, yo no voy a saturarlas con las tareas. Yo quiero que ustedes presten atención y siempre cuando yo les pregunte, respondan. ¿Correcto? Nuestro tema de hoy, ¿cómo se llamó? Nuestro tema de hoy es la historia del Perú. ¿Ya? Nuestro tema de hoy es historia del Perú. ¿Correcto? Por eso la historia, fuentes, ¿no? Ciencias Auxiliares de la Historia. O sea, ¿cómo para ese? Para poder hablar acerca de todas las culturas. Porque vamos a empezar con pre-Inca. Poblamiento de América. Todas estas culturas vamos a hablar. Después, Inca. Hasta acá llegaremos. Ya cuando ustedes pasan a segundo, empiezan con la invasión, el virreinato, cuando está el cuarto, el quinto, con la emancipación y la república. ¿Correcto? Muy bien, queridos estudiantes. Muy buenos días. Recreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!